ahora en esta parte del taller vamos a ver lo que es la recolección de data tanto de mapeos geomecánicos como de logueos geotécnicos y cómo se realiza su interpretación en el software dips ya eso es lo que vamos a abarcar en esta en este webinar más adelante quizás ya podría hablarles de los otros pasos que les he mostrado sin embargo este es el alcance de este primer webinar ok en lo que es mapeos geomecánicos tenemos dos tipos de mapeos geomecánico el scanline mapping que es mapeos en línea de detalle y windows mapping que es el mapeo en celdas de detalle cuál es la diferencia que en línea de detalle simplemente es una línea horizontal y las discontinuidades que vas a mapear son las que intersectan esta línea ya o sea no son todas si se dan cuenta solamente las que intersectan es un análisis de menor alcance ya porque como les mencioné no estás mapeando el 100% de las discontinuidades de tu labor por ejemplo simplemente la que está atravesando la línea ya hay que hay que recalquear eso siempre mientras que en el windows mapping que son celdas de mapeo son celdas de 3 x 3 2 x 3 o 3 x 2 son rectángulos en sí que vas a donde vas a mapear todas las discontinuidades que están dentro de esas celdas ya como se observa la imagen se usa principalmente pues en taludes donde quieres mantener un monitoreo permanente de esas discontinuidades ya porque las discontinuidades pues no son estáticas sino que puede alterarse o pueden tener algún leve desplazamiento que deben ser monitoreado principalmente en taludes ahora continuando con los mapeos geomecánicos aquí tenemos un formato donde de real si que es realizado sobre los mapeos geomecánicos primero tienes que tener en cuenta la labor donde está realizando el mapeo el nivel y la beta ya luego tenemos donde dice ahí se observa más o menos condición del sostenimiento ya donde vemos el sostenimiento previo que se ha realizado en la guardia anterior ya iba si el sostenimiento está hasta el tope si hay un correcto pegado de malla si los pernos están espaciados correctamente según el estándar que ya se tiene en la compañía ya si el shot clip está fisurado si alguna de estas tú colocas no es decir que el sostenimiento previo no está hecho correctamente que se debe hacer reportar inmediatamente y hacer un programa de resana por ejemplo si hay pernos mal instalados nuevamente tienes que volver a instalar en la sección de pernos de acuerdo al estándar ya para que se cumpla con con el sostenimiento y el soporte adecuado igualmente con todos los elementos con el shot clip con la malla con todos los los elementos que estás utilizando tienen que ser resanados si es que presentan algún inconveniente luego ahí se tiene un gráfico de la labor en el lado derecho inferior un gráfico de la labor y la zona que está roja es la beta ya en este caso como estamos mapeando una beta tienes que ser tienes que tener tres consideraciones se tienes que mapear la caja piso la beta y la caja techo ya porque no realizas un solo mapeo por todo porque aquí generalmente se presentan diferentes diferentes propiedades diferente orientación de las discontinuidades diferente resistencia de la roca debido a que la beta es aquí son como betas fallas ya sea estas betas van a interrumpir la continuidad de la roca entonces cuando hay una beta la caja piso y la caja techo ya van a presentar diferentes condiciones ya algunas veces pueden ser similares pero generalmente son diferentes ya y la beta es como un relleno de falla en pocas palabras entonces esa beta siempre casi el 90 por ciento de las veces presenta una menor resistencia que que la caja piso y la caja techo ya entonces aquí se realizan en tres mapeos en pocas palabras correcto y luego tenemos una transición en el lado derecho en estos mapeos que hacemos en pocas palabras primero caracterizamos a la roca intacta de manera empírica aquí no sé se realizan ensayos de laboratorio como el plp el ucs esos años pues directamente el laboratorio y que taman un tiempo realizarnos y un costo sin embargo aquí de manera visual y con el martí con una picota o con el martí de smith es que calculamos la resistencia de la roca intacta de manera muy 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 empírica y generalmente con un rango de valores puede ser de 80 a 100 de 100 a 150 nunca con un valor puntual ya porque sería pues muy es imposible tener un valor puntual entonces caracterizamos a la roca intacta luego caracterizamos a las discontinuidades para finalmente caracterizar al macizo rocoso a escala de labor ya eso es lo que se hace en un mapeo mecánico caracterizar el macizo rocoso a una escala de labor ya entonces cuando queremos caracterizar las discontinuidades que qué consideraciones debemos de tener entonces aquí les voy a mostrar primero el tipo de roca la que te estás donde estás haciendo el mapeo el tipo de discontinuidad puede ser una falla una beta una diaclasa una zona de corte pliegues etcétera pero la gran mayoría simplemente son diaclas es después el 95 por ciento de los mapeos una orientación es pasamiento que más adelante ya le voy a mostrar cuáles son los tipos de orientación este es algo muy general por ejemplo en el espaciamiento pues simplemente ahí es el espaciamiento entre discontinuidad y continuidad de forma perpendicular y deben ser de la misma familia necesariamente la persistencia no es decir la longitud de la de la discontinuidad luego la rugosidad puede ser lisa rugosa muy rugosa resistencia de la roca puede medirse con picota con martillo de manera empírica grado de meteorización apertura que es pues la apertura que hay en la discontinuidad no generalmente son cerradas pero puede tener algunos milímetros de apertura relleno si el relleno puede ser duro blando o no puede haber relleno filtraciones la cantidad de agua que hay no puede ser húmedo goteo flujo o seco pues número 80 tamaño no ok ahora tenemos la orientación de las discontinuidades como le mencioné para caracterizar una discontinuidad tienes que saber su rumbo y su usamiento el cual puede tiene diferentes formas de poder de poder mapearlo pero como definición general que es el el rumbo de un plano es el ángulo que forma la línea de intersección la discontinuada con un plano horizontal mientras que el busamiento corresponde al plano que forma una de sus rectas de máxima pendiente con respecto al plano horizontal entonces en el lado derecho inferior vemos pues que tenemos un busamiento o un rumbo de nord 30 w y una un busamiento de 40 w suroeste entonces estas son las diferentes interpretaciones que podemos tener en el momento de colocar el ruido un busamiento el más más importante y el más práctico que se usa es el último que dice 40 grados en las 240 que es el busamiento de 40 grados y 240 es la dirección del busamiento ya ahí no tienes que colocar norte sur esto oeste no 240 ya te está diciendo la dirección del busamiento es mucho más mucho más práctico usar esta nomenclatura entonces cuando tú quieres hacer un mapeo geomecánico te vas a encontrar pues a diversas situaciones no es una situación pues ideal ya que las labores no son rectangulares si no tienen una forma de bóveda y son más anchas ya pero pues en un caso ideal tú y si tuvieras este tipo de labor primero tenemos en el lado izquierdo pues una ilusión de cero no está comiendo pura beta y vemos que las discontinuidades en sí en ambos casos son paralelas a la excavación es decir paralelas al avance de la excavación entonces esta es una condición desfavorable ya que la discontinuidad te va a seguir a lo largo de toda tu excavación por ejemplo si la discontinuidad o la familia de discontinuidad tiene una longitud de 20 30 metros entonces durante toda esa longitud de 20 o 30 metros te va a seguir esa discontinuidad y vamos a usar un elemento de sostenimiento para esa discontinuidad durante durante todo ese periodo de tiempo que estés ahí ya por eso es una condición desfavorable por otro lado como tú tienes un sistema de discontinuidad perpendicular a la labor a la labor simplemente vas a tener que sostener vas a tener que tener en consideración la zona donde cruzan donde se cruza tu labor tu excavación con la discontinuidad como se ve en el gráfico inferior derecho el sistema de continuidad está perpendicular solamente esa zona que dura la la familia el espaciamiento va a tener que sostener ya en caso se esté sosteniendo por eso es una condición desfavorable entonces en ambientes de altos esfuerzos como comentario la mayor dimensión de la excavación de la posibilidad está orientada en forma paralela al esfuerzo principal mayor es una consideración extra ya no les con no les he colocado aquí un gráfico de esfuerzos pero como dato general deben saber de que tu excavación siempre debe tener la dirección de tu esfuerzo principal mayor porque cuando realizas eso estás anulando ese esfuerzo porque está ahí está tu excavación simplemente vas a tener que prestar atención y tomar tus decisiones en base al esfuerzo al esfuerzo de mediano y al esfuerzo menor ya que el esfuerzo principal mayor pues está en dirección de la excavación no lo vas a considerar ya luego tenemos que en ambientes de altos esfuerzos no es adecuado avanzar cerca a fallas geológicas porque los esfuerzos se concentran entre la falla y la excavación y ya aquí no tengo pues un imagen que para mostrarle cómo se como es decir pero en la siguiente gráfica así la podemos observar siguiente por favor ya listo continuamos con la orientación de las discontinuidades primero en el lado izquierdo vemos una excavación está estable supongamos que sea 3.8 por 4 no te mantienes estable durante todos toda la vida de la excavación sin embargo qué pasa si tú por por motivos operativos deseas agrandar tu excavación expandirla ya se ve en la siguiente gráfica vemos una excavación inestable porque a medida que tú agrandas tu labor va a haber una mayor cantidad de discontinuidades mayor fracturas que vas a atravesar entonces en ese caso pues tu riesgo va a ser mayor ya por deslizamiento simplemente luego tenemos una una excavación de igual forma con un sistema de fracturamiento pues su vertical ya ahí vemos que inicialmente tienes una cuña pequeña ya una cuña pequeña que es fácil de estabilizarla con los pernos que vas a utilizar no como bien se sabe el perno tiene que sobrepasar la longitud máxima de la cuña ya por ejemplo pernos de siete pies seis pies fácilmente si es una cuña pequeña la traspasa sin estabilizar tu labor sin embargo qué pasa si por cuestiones operativas tienes una sobre rotura y anchas tu labor ya que no controlaste tus explosivos no has encontrado no estabilizado entonces lo que pasa es que tu labor se va a anchar vas a aumentar tu sobre excavación lateralmente y vas a atravesar mayor cantidad de cuñas aquí en este margen se observa perfectamente qué pasa si aumentas por ejemplo medio metro nada más que aumentes horizontalmente anchas tu labor la cantidad de cuñas comentan puede ser tres cuatro cinco y vemos que la cuña más grande ya es más difícil de estabilizarla quizás el perno que usaba normalmente siete pies ya no no superan a la longitud máxima de la cuña desde aquí es un tema muy muy importante que debemos tener en cuenta las cuñas que vamos a atravesar en nuestras labores ya es muy importante mantener el control operativo de los explosivos que usamos en la labor y y y y y y y y